Hola, en esta ocasión estamos en una Bronco Badlands de las nuevecitas, cuatro puertas, que todo el mundo quiere, incluido yo Esta nueva generación de Bronco representa el regreso del icono 4x4 que empezó en 1966 el cual por ahí de los noventas dejó de salir, recordemos que parte de su esencia todoterreno se quedó también en el desarrollo de Ford Ranger, la pick-up, y de Explorer que es un vehículo más SUV de familia o de esparcimiento no tan todoterreno pero creo que esta nueva generación de Bronco efectivamente es la suma de sus anteriores generaciones porque da toda la comodidad que siempre buscó para un vehículo todoterreno o sea, unir esas dos funcionalidades creo que lo hace bastante bien y esta vez con una propuesta más amplia, en el sentido de que tienes Bronco Sport que es una SUV más pequeña, pero que mantiene dentro del segmento de SUV pequeña y en la justa medida, un vehículo más capaz que sus competidores en todoterreno tiene también la Bronco clásica, que es la dos puertas, bueno, no clásica en el sentido de que aspira a ser la anterior, sino que la Bronco siempre fue dos puertas entonces, esta dos puertas nueva, también está en el catálogo del regreso así como la cuatro puertas, que pues el mercado lo demanda, ¿no? o sea, lo vimos con Jeep en la generación JK en 2007 cuando decidió hacer un Wrangler cuatro puertas y los auténticos jeeperos decían, es que está muy largo, eso no va a servir para rutas y al final, después de 10 años de esa generación, o más de 10 años pues el 80% de sus ventas fueron de cuatro puertas entonces, esto obedece también a una necesidad del mercado que pide un vehículo cuatro puertas todoterreno, pero también cómodo algo de lo que tenemos en esta versión Badlands que hubo dos versiones para México que era, si no mal recuerdo, la Outer Banks que era más tema playero andar en arena y todo esta es una versión Badlands la Badlands lo que tiene, tenemos aquí los botones que es su desconector de barra estabilizadora en la parte frontal, ya que viene con una suspensión delantera independiente tiene bloqueo de diferencial delantero, bloqueo de diferencial trasero y su asistente para desatascarse solita entonces va mediando la tracción y te hace girar si estás atascado aplica la tracción en la rueda que necesita para poder salir del atasque tiene muchos easter eggs tiene mucha remembranza del pasado ya que, pues si vemos a Bronco vemos una historia ¿no? de un 4x4 capaz y que, en mi opinión, no viene a competir más allá de lo que la mayoría diga yo creo que el decirle a los usuarios buscar la necesidad de los que tienen 4x4 los que usan 4x4 y preguntarle qué necesita e incluirlo en un vehículo pues es algo, creo que sensato ¿no? más allá de una copia yo creo que es una inspiración en quienes usamos los vehículos todoterreno pero obviamente resulta en algo muy semejante a otros vehículos, en este caso Jeep con el tema de los paneles removibles del toldo una sensación de aire abierto bueno, de cabina al aire cabina abierta puertas removibles el hecho de que los espejos los tenga montados en la carrocería y no en las puertas ya que son situaciones de off-road que vas a quitar las puertas o que se entiende se busca que uses tu vehículo en off-road y quites las puertas entonces, ese tipo de cosas pues es lo que un usuario del off-road quiere entonces, en el caso de Jeep pues también le hacía falta un vehículo que pudiera tener capacidades semejantes para empujarse a hacer mejor o para seguir hacia adelante y que los consumidores tengamos una mayor oferta más allá de usar la palabra competencia yo creo que en este caso es ampliar la oferta y que ganemos los que los usamos vamos a ver qué tal cerro de las antenas con Adolfo y su bronco nuevecita la última generación la última generación, así es oye, ¿qué año es y qué versión tenemos aquí? esta camioneta es una Bronco Batlands modelo 2022 y sí, es la generación más nueva de Bronco oye, como entusiasta, fanático y que has pasado por las generaciones de Bronco ¿qué puedes señalar de esta de las otras generaciones? o sea, que digas ah, tiene como que el tipo de banca o el tipo de tablero no sé, alguna referencia obligada de las otras generaciones que tú hayas identificado de las últimas generaciones no mucho en cuestión, digamos estética de carrocería no tiene mucho más que el espíritu pero de la primera generación tiene todo, creo es decir la parrilla es un estilo muy vintage muy parecida a las parrillas de las primeras generaciones de Bronco el cuerpo de la camioneta también es muy similar a este tipo de camionetas la única digamos variación que tiene incluso de las primeras generaciones es que este es cuatro puertas bueno, hay versiones también dos puertas pero digamos que de las generaciones anteriores son totalmente diferentes en cuestión de estética carrocería excepto de la primera generación que sí conserva mucho de la línea la parrilla sobre todo que te lleva a ese momento de esas Broncos y sobre todo que este es cuatro puertas ¿no? Bronco históricamente no era cuatro puertas así es así es yo creo que Bronco llega a un mercado a competir con otras marcas y aunque tiene su versión dos puertas la versión cuatro puertas pues no se había visto nunca en generaciones anteriores de Bronco ni en la primera entonces esa es una una diferencia muy grande de todo lo que había sido anteriormente Bronco oye ¿y es difícil comprarse una Bronco? por lo menos en tu caso fue difícil encontrarla porque no son tan comunes ni en los distribuidores ¿no? ni teniendo el dinero te garantiza que tengas una sí es difícil a mí no me fue difícil yo corrí con mucha suerte este y fue algo circunstancial o sea un día llegué a la agencia buscando la opción de comprar una la persona que me atendió en la agencia de Ford este me dio pues una opción de decir bueno si llega cualquiera cualquier color este pues te anuncio y te digo si la necesitas o no afortunadamente llegó una que no tenía dueño entonces yo me convertí en su dueño este y pues digo coincidentemente llegó una de un color que me agrada este no fue algo que dijera bueno pues ya este lo que venga ¿no? me agradó bastante entonces si es muy difícil la lista de espera en muchas partes del país es muy larga pero en mi caso particular no me costó mucho trabajo este poder tenerla bueno en tu caso como lo platicamos en alguna ocasión ¿no? con las otras Bronco creo que tú estabas en la fiebre de Bronco desde antes que hubiera una fiebre de Bronco reciente ¿no? moderna entonces recuerdo que me platicabas que no sabías si iba a regresar y cuándo iba a regresar ¿no? y que se te haya dado esa opción yo creo que también tiene que ver con esa con ese humor que andabas ¿no? de que tú eres de Bronco admiras Bronco disfrutas Bronco y obviamente pues creo que ahí la marca el destino y los astros ¿no? en lo que crean se alinearon y te llegó la Bronco ¿qué tal ha sido hasta ahora la experiencia a partir de la compra del uso de la Bronco en tu caso y en tus necesidades? padrísima yo creo que ha sido la mejor decisión en cuestión de compra que he tenido tengo otros vehículos 4x4 incluso pues más o menos modernos pues este pero esta decisión de haber comprado una Bronco ha sido muy buena para mí porque no cubre solamente una parte de mis necesidades en cuestión por ejemplo de off-road también es un vehículo muy versátil que puedes utilizar de diario este la utilizo como para transportar a mi familia este mi esposa la utiliza a veces para llevar a las niñas a la escuela este pero sobre todo es que si un día tiene las sillitas de bebé puestas para ir a la escuela al supermercado al otro día puede andar haciendo una ruta rudísima de off-road este y no le pide nada a ningún otro de los carros que ya están incluso pues especialmente equipados para eso ok y vemos que tienes un rack cuéntanos que de qué tipo es cuál es la historia de este rack y cuál es el uso que tú le quieres dar hace tiempo empecé a equipar una Tacoma que también van a ver por ahí en algún video este para Overland y este esta camioneta este la compré simplemente por el gusto pues del 4x4 del off-road este la intención de este rack si es llevar la camioneta a un equipamiento también Overland este es hacer que esta camioneta tenga las habilidades para poder transportar por ejemplo una RTT ahí arriba alguna otra parte del equipo este rack es hecho en México este es un rack hecho a la medida si pueden ver por ejemplo las líneas de el parabrisas pues no es un rack un rack recto este fue diseñado a partir de un escadoneo tridimensional este por una empresa mexicana aquí está su logotipo seguramente por ahí van a pasar después los datos de la empresa se llama OutRun está aquí en Querétaro este entonces estamos fabricando con él varios accesorios para poder equipar la camioneta que nos pueda servir para ese uso para poder continuar con la pasión que tenemos por el Overland oye en el tema de la ruta tú tienes aquí una versión o edición ¿cómo se le llamaría? Badlands Badlands en el tema de la ruta ¿te ha dado lo que esperabas o cómo está en la situación del desempeño fuera de camino? sí me ha dado me ha sorprendido cómo se desempeña esta camioneta fuera de camino en una ruta este a diferencia de otros carros que he tenido para 4x4 donde tienes que poner equipamientos adicionales a los que sale de fábrica esta versión ya tiene bloqueos tiene desconexión de la barra estabilizadora entonces eso te permite tener capacidades muy altas para hacer off-road digo las llantas no son lo más grande que tenemos pero la medida que tiene en este momento le es suficiente y la altura para poder sortear muchísimas partes en rutas que son más o menos complicadas oye y alguna vez le has quitado el toldo no lo que le he quitado son los paneles este tanto los de la primera fila como los de la segunda fila este pero nunca le he podido quitar el el toldo este ha sido creo que cuestión de tiempo nada más porque si necesito ver este manuales y todo no quiero desarmar algo que después me sobren tornillos entonces ha sido más que nada cuestión de tiempo qué te dice tu familia con esta nueva bronca mira yo tengo cuatro hijos este una niña de 15 años dos de 3 años son gemelas y un bebé que nos acaba de llegar hace 3 meses entonces las niñas o sea la de 15 y las dos gemelas son niñas que han estado emocionadísimas con este vehículo en especial las dos chiquitas les encanta pues subirse en esta camioneta este pareciera ser que es un cuarto de juegos para ella pero también cuando estamos fuera de ruta o incluso en carretera les encanta la experiencia de sentirse pues en un vehículo que cuando tú la aceleras la cabeza te va para atrás entonces es muy divertido pues ir con ellas en la camioneta creo que lo disfrutan igual que o más que yo y en este caso entiendo que como el mercado y tu necesidad 4 puertas era el vehículo que requerías ¿te comprarías una o dos puertas? lo dudo mucho este de hecho te voy a confesar que cuando yo estuve interesado por mi cabeza pasó la idea de comprarme una Bronco primero pensé en dos puertas ¿por qué? precisamente por lo que hablábamos ¿no? de la herencia que tenía de la tradición de Ford Bronco que siempre ha sido dos puertas dije bueno quiero tener una dos puertas simplemente por eso este cuando tuve la oportunidad de irlas a ver físicamente a la agencia y vi la facilidad que había de acceso para la segunda fila dije no mi familia me va a complicar mucho el poder pasar hacia la fila de atrás con niños chiquitos y todo entonces no quería un vehículo para mí sería egoísta pensar que voy a comprar un vehículo para mí nadie se va a subir entonces pensé en toda la familia y por eso me decidí por una cuatro puertas oye ¿cómo se llama este color? ¿te acuerdas? no me acuerdo cómo se llama este color tiene un nombre algo así como gris estelar o no sé que no me acuerdo bien el código de este color sí sí porque luego le ponen este rojo dinamita y cosas así como más aventureras hasta en el color ¿no? así es sí tiene nombres muy complicados pero es un color muy noble este o sea no se le nota mucho la mugre este que es algo padre porque cuando sales de ruta y regresa regresa súper mugroso pero este color es muy noble me gusta mucho la verdad es que llegó tal vez en un color que yo no elegí pero me encantó esta camioneta sustituyó a un Jeep un Wrangler el corazón se rompió no sé de quién pero este sí pues eso fue lo que pasó este ese Jeep que teníamos antes fue incluso parte del pago para poder comprar esta camioneta este nos dolió no te voy a decir que nos dio gusto venderlo la verdad es que después de haber tenido el Jeep habíamos disfrutado mucho este ese carro pero después de haber tenido la bronco manejarla disfrutarla nos dimos cuenta pues que hicimos lo correcto este al final no sólo cumplió las expectativas que teníamos no sólo cubrió ese hueco que dejó el Jeep sino que yo creo que hasta un poquito más qué difícil qué difícil en verdad o sea digo por el tema de de lo que dices nos dolió y esto te dice que bronco en tu caso entiendo que fue tan bueno o más que lo que tenías o sea sabiendo que el Jeep pues las capacidades las tienen probadas y y la actualización que ha recibido en los últimos años y que entiendo que en tu caso me dices que bronco lo está haciendo bien desde tu perspectiva sí digo la verdad es que las opiniones puede haber muchísimas hay puede haber muchísimas opiniones que digan que nunca va a haber nada que se le iguale al Jeep o que se le acerque este pero bueno depende también para qué la 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 utilizas este obviamente la gran diferencia tal vez en un grangler con una bronco es el eje rígido esta no tiene eje rígido esta tiene suspensión independiente lo que la vuelve tal vez un poquito más limitada para flexear este o para entrar algún tipo de rutas este pero en cuestión de pues entrar a cualquier terreno esta nos ha nos hemos ido en digamos en grupos donde van jeeps y la verdad es que pues no es que esta se quede ahí atorada este creo que le da batalla a cualquier cualquier Jeep oye y el tema digo más allá que sea Ford o que sea Bronco o la marca que sea normalmente los vehículos de un lanzamiento renovado o una nueva generación tienden a fallar por el tema del desarrollo o sea una cosa es que los prueben en sus instalaciones y demás pero ya cuando los metes a la vida real de una persona miles de veces ya te arroja lo que lo que no consideraron en determinado momento y es corregible y todas las marcas lo tienen en tu caso ha habido alguna situación con Bronco que digas pues es que no le dan a este fallo o me hablaron o alguna cosa así no en mi caso particular no he tenido ni una sola falla la he sacado ruta hemos hecho rutas divertidas complicadas hasta cierto grado pero nunca me ha dado ningún problema todo ha sido excelente en su desempeño entiendo que si hay muchas fallas porque los comparten otros usuarios otros propietarios de Ford pero en mi caso particular no he tenido ningún problema algo que le quieras decir a quien está con un Wrangler en la cochera y si lo damos por esa les puedo decir que no se van a arrepentir que es una buena opción este digo no puedo decir que es mejor que un Wrangler pero tampoco puedo decir que el Wrangler es mejor que esta simplemente es cuestión de perspectivas de gustos este de experiencias creo que tal vez un un error que muchas veces cometemos es que rechazamos cosas que no conocemos este yo no podría decir que esta es mejor que el Wrangler aunque he tenido Wrangler este simplemente por la diferencia pues en cuestión de capacidades no quiero decir tampoco que la capacidad de un Wrangler sea superior a esta simplemente creo que son vehículos que se pueden adaptar a diferentes personalidades de personas que nos gusta hacer el off-road y creo que también hay que darle la justa medida a todo son vehículos enfocados como dices para un uso un uso un uso pero también el Wrangler cuando lo sacas de la agencia no es un rock roller al final si tú quieres escalar tu experiencia de rutas algo con una mayor exigencia vas a tener que meterle accesorios o vas a tener que meterle atención a cómo vas a modificar para que te permita pasar sobre esos obstáculos si así es de hecho por ejemplo esta versión pudiera tener un equipamiento mecánico muy similar a lo que tiene por ejemplo un Rubicon con bloqueos con desconexión de barra estabilizadora este entonces si tú comparas tal vez un stock Jeep con un stock Ford pues posiblemente van muy parejos ese es mi punto de vista van muy parejos entonces un Jeep que dice no es que se subió una piedrota o no sé qué pues sí seguramente porque ya tiene ya le levantaron ya le pusieron llantas más grandes ya le pusieron tal vez rines con bed dogs etcétera que lo hacen tener obviamente mayores capacidades para poder sortear ese tipo de pasos y que también para Bronco hay accesorios y demás catálogo para ampliar o sea son capaces lo que entiendo es el Wrangler es capaz Bronco es capaz quieres más amplíale capacidades a cada uno con los accesorios que puedas encontrar y comprar sí y tú lo vas ajustando de acuerdo a tu exigencia qué tanto quieres hacer hasta dónde quieres llegar entonces digo la verdad es que esta camioneta fuera del equipamiento que apenas le estamos poniendo no está terminado todavía está en proceso de fabricación pero fuera de eso no le hemos metido nada está totalmente stock y me ha funcionado bastante bien en rutas muchas gracias Adolfo nuevamente por la oportunidad de compartir tu vehículo y tu pasión que en este caso son los 4x4 salir y Bronco nos pusimos la camiseta para no desentonar gracias a ustedes perfecto pues ya lo saben compartan salgan salgan compartan nos vemos la próxima y de eficiencia de combustible no vamos a hablar ¿verdad? no, no vamos a hablar que bueno vean la página de Ford seguro ahí tiene una estimación pero aquí no queremos hablar de eficiencia de combustible queremos saber la experiencia del que la usa cotidianamente en su necesidad ¿verdad?